¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo capítulo de Diálogo con Ariel Sánchez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cami? Qué gusto verte, emocionadísimo. Me fascina compartir con usted y con usted este espacio nocturno de conversaciones sinceras, honestas, abiertas para conocer a nuestros personajes invitados. Durante la semana pensamos en a quiénes invitamos, con quiénes compartimos gente emblemática en nuestro territorio nacional y esta noche es una noche de lujo, Cami. Así es, Ariel, le vamos a prestar atención a uno de los personajes más reconocidos de nuestro país en cuanto a música se refiere. Estamos hablando de nada más y nada menos de quien canta la emblemática canción El Minero. Gerardo Arias, cantante de Sabia Andina, nos acompaña esta noche. Tenemos un invitado de lujo y va a ser impresionante. Impresionante. No solo El Minero, ¿ah? Muchas otras canciones. ¿Se acordará de ese por qué estás triste? Dime por qué. Por ejemplo. No. Será una noche fenomenal. Bienvenidos, señoras y señores. Gerardo Arias con nosotros. Por favor, maestro, le pedimos, nos acompaña acá en nuestro estudio. Un fuerte aplauso, señor director, para recibirlo como tiene que ser. A Gerardo Arias, el maestro, todo un emblema para el país. Mi querido Gerardo, bienvenido a Diálogo Con. Muchas gracias a ustedes, al canal. Y bueno, pues es muy grato poder compartir y con el público, ¿no? Que nos está viendo desde diferentes sitios, no solo del país, afuera también. Un gran saludo a nombre mío y de Sabia Andina. Gerardo no hace muchas entrevistas con medios, ¿no? Sí, soy medio tímido. Nos han dicho, nos han dicho. Vamos a ver qué tan tímido es Gerardo Arias, porque esta noche, además de conocer algunas facetas de su vida, en lo más íntimo, en lo más privado, vamos a compartir y a pasarla bien, cabrón. Así es, así es, Ariel. Vamos a conocer quién es Gerardo Arias. Vamos a jugar también con usted un poquito, por favor. Y claro que sí, vamos a escuchar música del maestro Gerardo Arias. Bien, pero para comenzar, arrancamos con esta biografía. Gerardo Arias nació el 17 de febrero de 1950, cerca del Cerro Rico de Potosí, allá por la zona alta Potosina, en el barrio San Martín. Es el mayor de una familia de siete hermanos. A su corta edad, inscrito en el Colegio Católico Franciscano y cuando era un chiquillo, el arte tocó las puertas de su vida. Gerardo, desde muy pequeño, aprendió piano de una manera casi tan natural como caminar o hablar. A los pocos años de entrar a la escuela, formó parte de la orquesta del colegio. A fines de los 50 e inicios de los 60, no era común que las escuelas cuenten con una agrupación musical de calidad y por eso la fama del conjunto franciscano trascendió la Villa Imperial y comenzaron a hacer giras por diferentes ciudades del país. Esta etapa de su vida lo fue llevando cada vez más por la composición y la música, convirtiéndolo en uno de los emblemas artísticos del país. Al principio con el grupo llamado Los Rebeldes y hace décadas como cantante del conjunto Sabia Andina. Continuamos, continuamos con Diálogo Com. Al inicio ya le planteamos quién es nuestro invitado estelar en esta noche. Queremos conocer a fondo quién es Gerardo Arias. Una voz, una melodía que para muchos bolivianos y bolivianas se ha convertido en un segundo himno nacional. Y eso es lo que uno va leyendo a partir de las redes sociales, a partir de lo que nos cuentan nuestras familias. Gerardo, arrancamos esta noche. Primero conociendo un poquito, ya veíamos, tú naces en Potosí. Está muy cerquita de su cumpleaños, además. Bueno, importante que mucha gente conozca algunos acápices de la vida, de quienes de una u otra manera están inmersos en el arte. Tú sabes que la cultura es el alma de los pueblos. Yo agradecido de poder tener el don de la música y poder transmitirlo. Efectivamente, Potosí, mi tierra querida, yo quiero mucho mi tierra. Aprovecho de saludar a todos los potosinos en diferentes lugares del mundo. Y no se olviden que Potosí es patrimonio del mundo. Y debemos ser mucho más, qué sé yo, no tan ingratos con esa tierra. Hay que valorar todo lo que ha hecho Potosí, no solo por Bolivia, por el mundo. Cuestión de leer la historia, ¿no? Claro que sí. Nací en esa tierra y feliz de decirlo, ¿no? Y agradecido además de ser un potoco en CEPA. No, definitivamente, Gerardo. Y lo que Potosí ha representado para la historia de nuestro país, para el mundo entero, es fundamental. Ahora, ser niño, crecer en Potosí, el inicio de los 70s, ¿cómo representa? ¿Qué significa eso para Gerardo Arias, la niñez? ¿Cómo se va trasladando a lo largo de la vida aquello que usted vivió cuando era tan chiquito? Cuando se habla de la niñez, necesariamente hay que hablar de los papás, del hogar, de la casa donde uno ha visto la luz, ¿no? Yo he agradecido toda mi vida a mis padres. Y creo que en aquellas épocas, cuando éramos niños, los valores del ser humano estaban ahí. Ellos nos educaron de la manera en que hay que ser solidarios, hay que ser tranquilos, sencillos. Y sobre todo, es reconocer todo lo que significa la vida misma. Entonces, yo creo que mi niñez ha sido muy linda. Además, yo en un barrio minero allá en Potosí, donde todos nuestros juegos, obviamente, lejos de lo que ahora... Ahora se hace, ¿no? ¿Qué jugaba? El internet, por ejemplo, ha robado, se puede decir, la vida de los niños. Ya no van a los parques, todos están sentados frente a eso. Y se debería equilibrar. Es verdad. Nosotros todos lo hacíamos en la calle, aparte del estudio, ¿no? Terminaban las clases y a jugar las cachinas, las pepas que llamábamos, el trompo. Si tú tuvieras un trompo, yo te mostraría que todavía lo manejo, ¿no? Bueno, y la pelota, obviamente. Claro que sí. Mi casa cerca de la cancha del Nacional Potosí, cerquita de una cuadra. Entonces, el fútbol también era parte de nuestra niñez. Y la música, porque mi papá era músico. Él tocaba en la iglesia de San Martín, era maestro de capilla. Ya. Y bueno, la música estaba en nuestra casa, en nuestro hogar. Con la audiencia, para que, ahí está. Usted pueda ver. Ahí está, de dos años, me imagino. Dos añitos. Ahí es, esta foto es justo a mis 12 años, cuando yo me fui de Potosí hacia el seminario a tu pisa. Ya. Tenía la inclinación, dicen, de que tenía que ser un curita. Pero eso ha fracasado. Pero tu pisa me has recibido tres años. Justo con esta foto, yo estaba yendo a tu pisa. ¿Qué edad tenía cuando se fue? 12 años. 12 años. Wow. Qué genial esa foto. Qué linda, linda foto, ¿no? Realmente. ¿Y esta? Ahí ya, cuando formamos en el colegio, el grupo Los Rebeldes. Ahí estoy de unos 17 años en el colegio, para salir bachilleros, ¿no? Ya teníamos nuestro grupo de rock, con guitarras eléctricas, baterías y todo ello. Ajá. ¿Qué año sería más o menos? El 67, 8, en esa década, ¿no? Ya. Perfecto. Ahí está otra de bebé. Tu querabio. Muchachito. No, impresionante, impresionante cómo pasa la vida. Usted nos decía, ya tenía un grupo de rock estando en colegio. ¿Cómo ha sido ese inicio? Y lo hermoso de ese grupo, digo hermoso porque es una casualidad linda, los tres compañeros del curso que luego formamos a la Andina, hicimos también Los Rebeldes en el colegio, éramos compañeros del curso, de música, de la orquesta que había en franciscano allá en Potosí, entonces fue, con la guía de Don Berti Pozo salía nuestro maestro, logramos pues adquirir más conocimiento en la música, socializar más, hicimos un grupo de rock, la moda, jóvenes, y por suerte aparecieron Los Beatles en aquella época, y pucha y ellos revolución total en la música, y por ahí tomamos eso. ¿Y llegó la influencia hasta Potosí? ¿Cómo? Llegó la influencia a todo el mundo, pues yo vio a Potosí también, y ahí hicimos pues ese grupo y nos fue bien, incluso hemos grabado dos discos, era algo impensable para nosotros, lo hicimos, y hemos participado en un festival nacional, nacional de regla de rock que se hizo en Cochabamba en el año 68, y ahí fuimos representando a Potosí, ya fueron las primeras salidas musicales. Qué lindo, qué lindo. Usted menciona un nombre que parece que es importante, Humberto Iporre. Claro. Cuando hablamos sobre los talentos en general, siempre es necesario una persona que se constituye como un apoyo certero, como quien lo anima a uno, ¿no? Tenemos una fotografía, bueno, ¿quién es Humberto Iporre? Por favor, coméntenos un poquito más, ¿desde qué edad lo conocía? En el colegio, cuando fuimos en general desde primaria estuvimos en el colegio, él era nuestro maestro, ¿no? ¿Maestro de monstruo? Y yo creo que, y esto es bien importante decirlo ahora en estas épocas, a veces ya no hay tanto respeto a los profesores ni gratitud, pero nosotros sí, al maestro ahí está Humberto Iporre saliendo. Aparte que él hizo el segundo himno de Potosí, Potosí no soy de la rica tierra. Es composición de él. Es de don Humberto. A veces, y eso también creo que es un mito que hay que descifrarlo, ¿no? Cuando los jóvenes quieren hacer la música, cuando están los niños, las niñas en el momento del colegio, los padres intentan disuadirlos. Dicen, no, es que ¿cómo vas a ser músico? ¿Qué pasó con sus padres? ¿Lo apoyaron? Totalmente. A veces los papás tenían razón porque la música no siempre es, oh, estoy viendo la foto de mis papás, precisamente hablando. Muy sencillos ellos, pero caramba, qué gratitud para nuestros viejos, todos mis hermanos, ¿no? Don Juan y Doña Duviges. Y ahí en un pequeño rinconcito en mi casa en Potosí, a mi mamá le gustaban siempre las plantas y todo. Y allá difícil tener un jardín, pero ella tenía, ¿no? Ella tenía un cuidado y dedicación. Que menos recuerdo, caray. Qué bonita foto, qué bonita foto, don Gerardo. Entonces, sus padres, su papá, su mamá, su profesor, sus amigos, se constituyó toda una red de apoyo para poder llevar adelante la música. Sí, el apoyo es importante en la vida. Como tú decías que a veces a los niños se les disuade de que no la música, estudiar otra profesión. Obvio, pero si hay el talento, el don de la música, hay que apoyar. Y paralelamente, hay muchos que, aparte de la música, estudian otra profesión, ¿no? Todo es posible si se dedican. Y si hay el talento, hay que apoyar. A nosotros nos apoyamos. Qué importante, qué importante. ¿Y dónde se dieron cuenta de que tenía ese don de la música? Donde empezó a sentir que había ritmo, que había melodía, que había inspiración. Bueno, en mi caso fue en mi hogar, ¿no? Mi papá, como te dije, era músico. Y también mi abuelo había sido músico. Entonces, casi natural. Ahí yo ya de niño me daba cuenta de que sí, ya, pues sí, ya tocábamos en chumel todo ello, ¿no? En la niñez. Y en el colegio ya, pues, nos mostraron el camino, digamos. Claro. No, no hay que dejar de decirlo, ¿no? El apoyo de nuestros maestros, muchos amigos. Y también ya en aquella época, la prensa, había ya que decían, ah, estos muchachos, ah, los rebeldes, así, ¿no? Todo ello ayudan. Y eran parte de la vida social, Potosí, a los rebeldes. Sí, Potosí. ¿Y cuál es el siguiente paso? Desde los rebeldes, ¿cómo nace Sabiandina? Bueno, terminamos el colegio y ya salimos bachilleros, cada quien toma su rumbo, ¿no? Y pues, a estudiar a la universidad, obviamente. Y ahí fue que el 71, cuando ya estábamos estudiando en las universidades, hubo un problema, un golpe de estado, y qué sé yo, y se cerraron las universidades. Claro. Entonces, muchos, eh, a diferentes sitios, ver dónde, continuar estudiando, esperar, ¿no? Y se dio la suerte de que a Potosí llegaron unos amigos que nos dijeron, en la Argentina, en Córdoba, es donando facilidades para proseguir estudiando por los problemas que hay acá. Ya. ¿Por qué no intentan? Entonces, muchos Potosinos nos fuimos, a lo que venga, digamos. Claro. Y ahí, casualmente, también se fue Edina Villa, que era de los rebeldes, y Óscar Castro. Los tres coincidimos. ¿Casualmente? Bueno, cada uno decidió por su lado y coincidimos en Córdoba. Ajá. Otra vez nos juntamos de nuevo a hacer música paralelamente a la universidad. Y ahí fue, tal vez, que se empezó a pensar un poquito en volver a hacer música juntos, ¿no? Ahí está la foto de los rebeldes. Ahí está los rebeldes. Ajá. Edina Villa, sin barba, con la primera guitarra. Y ahí también, al centro con lentes, está Carlos López, que era nuestro vocalista, luego conmigo hizo Sabia Nueva, ¿no? Qué lindas fotos. Ahí los rebeldes. Ed y Óscar Castro a su lado. Bien. Entonces, hicimos una pequeña historia, y esa es la etapa de nuestro segundo disco, como rebeldes, ¿no? Ya. Toda la música estaba en nosotros, siempre. Claro. Y cuando se ven las fotos, pues uno está certificando lo que se habla. Yo puedo inventar también la historia, pero las fotos lo muestran. Ahí está la historia. Don Gerardo, pasar de tocar rock en Potosí a tocar folclore en Argentina. Interesante. Sí, ahí empezamos. Cuando nos alejamos de Bolivia, y eso debe pasar a muchos, recién se empieza a valorar nuestra tiesa, ya. Y en este caso, nuestra música, uno extraña, todo ello. Entonces, tocábamos algo de música nacional, pero con la orquesta del colegio. Pero allá lejos, ya oíamos de diferente manera. Y nos dimos cuenta que tenemos un falcón muy lindo en Bolivia. Entonces, ya empezamos ya a cambiar las eléctricas por un charanguito, algo de eso, ¿no? Y volviendo, cuando ya se abrió la universidad acá, pues ya dijimos, podemos juntarnos. Entonces, con Eddy Navilla, que Óscar se quedó en Córdoba, pero con Eddy, que se volvió conmigo, hicimos un dúo ya en Bolivia. Continuamos en la universidad, y nos fuimos a La Paz a seguir estudiando, ¿no? Y allá la música, aparte de nosotros, continuó, hicimos un dúo Navilla Arias. Nos fue muy bien. Ganamos un festival nacional de universidades. Ya. Y ahí fue la posibilidad de grabar un disco también. Entonces, ya salió un disco del dúo Navilla Arias, que fue tal vez el antecedente de lo que luego sabía Andina. Ajá. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo se da el siguiente paso? ¿Se reúne al resto del grupo? Óscar ya terminó de estudiar allá en Córdoba, apareció... Y allá germina la idea de ser grupo. Ya. Pero ya no de rock, ¿no? Claro. Sino de folklore. Y en el año 75, nace Sabiandina, ¿no? Y lo lindo es que Eddie y Óscar estaban y invitamos a Alcides Mejía de Cochabamba. Ajá. Un gran vientista. Y ahí sale Sabiandina. Nace Sabiandina. No, y para el bien de todo el país. ¿Qué ha sido? Estoy seguro de cualquier persona. En esos años yo tuve que irme a Potosí, entonces. Ya. Un gran amigo Julio César Paredes estuvo también en el grupo. Y yo se torné y hasta ahora, gracias a Dios y al público, yo lo debo decir, de corazón, por habernos apoyado, haber, qué sé yo, pues, entendido lo que queríamos nosotros mostrar. De jóvenes ilusionados, pero luego haber logrado que el folclor boliviano entre a los mejores teatros, no solo de Bolivia, de muchos sitios, gracias al apoyo del público, ¿no? Gracias. Sinceramente. No, definitivamente. Y el público está igual de agradecido como usted, don Gerardo, porque no hay canción de Sabiandina que no nos arraigue a nuestra identidad, que no la escuchemos. Y a mí personalmente me emociona y me hace llorar, pero creo que es algo, es un sentimiento compartido con gran parte de la población boliviana que vive y que no vive en nuestro territorio. Gerardo, en el marco de toda esta historia, el nombre Carlos López, la historia con él, lo que se graba, ¿qué representa para toda la trayectoria? Carlos López, Potosino también, una cápita, hablaba de amistad uno de mis grandes amigos, pero también colega de música. Y tuvimos la suerte, y eso casi pocos lo saben, con él hicimos Sabia Nueva, el grupo que luego con los hermanos Junaro continuó, ¿no? Lástima, Carlos ya no está, él nos dejó, igual Jaime López, que continuó con Sabia Nueva, pero pues con Carlos hicimos ese dúo que luego se hizo también muy emblemático, ¿no? Bueno, la música latinoamericana, y pues qué lindo recordarlo ahora, qué lindo, muchos lo han conocido, gran talento musical, y ahí está pues la suerte que hemos hecho también un trabajo con él. Sí, eso, quiero, quiero adentrarme en este proceso de Sabia. Y se está oyendo un poquito el primer disco que hizo Sabia Nueva. Eso es, eso es. Volver a los 17, un tema de Violeta Paga, y ahí mi voz está tan alta, estaba Chango, pero ese es el primer disco de Sabia Nueva, ¿no? Ya. Luego ya vinieron otros más elaborados, ya con Jaime Cunara, yo ya no estaba, pero ellos continuaron y yo con la otra Sabia, ¿no? Claro, pero bueno, ambos grupos han representado mucho, mucho para la identidad nacional. Gerardo, en términos de canciones, en términos de las letras, ya entrando hacia Sabia Andina en este proceso, en toda esta trayectoria, estamos hablando de El Minero, que es un emblema nacional, estamos hablando de Calanchito, Verbenita, Chiriguairita, hay tantas canciones que se nos vienen a la mente. ¿Cómo han ido, cómo han ido evolucionando en su trayectoria de vida? ¿De dónde nace la inspiración? ¿Cómo llegan a consolidarse en estos temas? Bueno, inicialmente Sabia Andina en el grupo instrumental, ¿no? Sobre todo. Pero luego pensamos, yo por lo menos he planteado a mis compañeros cantar algunas canciones. Yo no me considero un cantor así, pero creo que tengo el sentimiento que he heredado de mis papás. Tú has visto la foto de ellos, se nota, se respira la sensibilidad de ellos todos. Entonces, entonces, ese sentimiento en la música, pues hizo que yo les proponga grabar El Minero, por ejemplo, El Calanchito, temas que no estaban dentro de lo que hacía Sabia Andina, que era más elaborado instrumentalmente, ¿no? Pero hay canciones de nuestro folk rock tan sencillas y tan lindas como las que hemos grabado, que bueno, pues aceptaron ellos y grabamos. Yo me animé a cantar y ahí salió y la gente pudo gustar de temas antiguos. El Calanchito, San Polán Minero, es un tema de mucho tiempo atrás, pero se lo grabó y llegó a la gente, y no solo en Bolivia. En muchos otros países gusta este tema, gusta mucho. Pero todo lo que implica, ¿no? Es tan sencillo, pero todo lo que dice un minero, el que trabaja en el interior mina, ¿no? Porque hay otros que aprovechan ese trabajo. Por eso, por eso esa canción dice, yo no tengo nada, dice, en el quecha, mana y mai piscapuancho, son catullaitas o cascaya, como no tengo nada, solo mi corazón, te dice, así dice, ese tema, entonces, ha llegado a muchos sitios. Ay, don Gerardo, me vas a ayudar. Es mucha historia, mucha historia boliviana la que se esconde detrás de la música. Yo creo que tanto quienes hacen la música, también la música los hace a ellos. Entonces, es un proceso de ida y venida, y ahí estamos todo el público para poder disfrutarlo. No, yo te agradezco a ti, al canal, por dar también cabida para que podamos empezar un poco lo que somos también, ¿no? Y sentimos. Porque somos también parte de esto. Gerardo, vamos a irnos a una breve pausa. Al volver, estaremos hablando mucho más sobre las canciones, todos esos temas que usted estoy seguro de que los ha escuchado en el momento de irse del país, en la familia, que ha crecido con ellos. Y si, bueno, si son generaciones más jóvenes, aquellas que les recuerdan a papá, mamá, los abuelos. Vámonos a una breve pausa. Al volver, estamos con más en Diálogo con... Ya volvemos. Diálogo con... Yo soy el Nico, y los invito a compartir y aprender todas las tardes de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, juegos, música y diversión, aquí, conmigo, por Bolivia. Todos los sábados, en su nuevo ciclo, llega el programa Pueblo en Acción, bajo la conducción de Edwin Laime. Las actividades que realizan nuestras organizaciones sociales. Sus proyectos y su aporte a la construcción del Estado plurinacional. Pueblo en Acción. Todos los sábados, 10 de la mañana, por Bolivia TV. Los intérpretes actuales de las bandas en el Carnaval de Oruro, son el resultado de las generaciones de artistas, que han dado su mejor esfuerzo para crear una identidad propia al Carnaval de Oruro, entregándole fuerza, alegría y ritmo a esta importante fiesta. Carnaval de Oruro. Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Continuamos. Diálogo con. Es una noche de lujo, definitivamente. Es un grande de la música boliviana. Gerardo Arias, con nosotros, un enorme privilegio compartir y conocer algunas cosas que no sabíamos. No sabía mucho lo de Sabia Nueva en esta faceta, Gerardo, que realmente sorprende. Pero enseguida vamos a seguir hablando y cantando con Gerardo Arias en esta plática abierta. Bueno, hay en la vida de un artista muchas canciones que son parte de su historia. Y para esta parte de la entrevista en Diálogo con, junto a Gerardo Arias, yo he traído una sorpresa. Gerardo, ¿cómo está la garganta? ¿Bien? Está nomás ahí, ¿no? Está nomás ahí. Tal vez una ventaja mía, yo no hago mucho esfuerzo al cantar. Casi digo las cosas, entonces me ayudan. De hecho, Gerardo Arias es el dueño de una voz prodigiosa. No hay artista en el mundo que tenga un registro como Gerardo Arias. Se lo han debido decir mucho, pero es dueño de una voz única. Nadie canta como Gerardo Arias. Lo único que me dijeron, muy suave hablas el mal. Los taquipayas son chistes. No, pero a veces es excesar, ¿no? Porque de ningún modo yo, ya lo dije, no soy el cantor, ¿no? Pero sí expreso sentimientos. Y le deben pedir canciones a donde va, ¿no? Dentro del grupo, obviamente. Bueno, y ya los temas emblemáticos de Sabiandina están ya para siempre. Ya son clásicos en el folclore mundial. Ese porque está triste. El minero, a los post. Hace rato con Camila lo he escuchado cantar una canción de Potosí. Hermosa canción. Claro. El tema de Potosí no soy del tipo de Sabiandina. Hermosa canción. Yo me acuerdo, Gerardo, de cuando era niño. Porque mis papás, sobre todo mi papá en casa, escuchaba, ¿no? Calanchito. Claro. Tantas canciones hermosas. Tantos años que tiene el grupo también, obvio. Lo lindo es que, como tú, gente joven, ha escuchado Sabiandina y en los conciertos va gente joven, va juventud. Porque la música boliviana tiene esa magia, ¿no? Es hermosa, es hermosa, es mágica, es nuestra música. Gerardo, yo quiero preguntarte antes de la sorpresa que hemos preparado. ¿Qué opinas de la música de hoy? ¿Qué opinas del reggaetón, por ejemplo? Bueno, mira, en este campo yo creo que la sociedad de consumo ha pensado totalmente en el diario vivir. ¿Escuchas reggaetón, Gerardo Arias? No, pero sé de que se trae, sé cómo es. Es lo mismo en la comida y en todo eso. Te están saturando con cosas que te hacen daño. Interesante. Y en la música es lo mismo. Sí, sí. Porque ya no hay poesía, ya no hay melodía. La cosa es vender. Y lamentablemente, como la sociedad de consumo tiene esa directriz, digamos, los jóvenes consumen pues eso, porque les gusta y qué sé yo. Y se respetan. Y se respetan. Entonces ya no hay creadores, ¿no? Ya no hay creadores que dicen, ¿para qué si yo haciendo con dos sílabas puedo tener? Sí, sí, correcto. Me tentaba hacerte esta pregunta, Gerardo, porque los artistas a veces son muy duros con los reggaetoneros. Pero bueno, valoro muchísimo tu opinión y el respeto a estos porque finalmente son artistas. ¿Sabes? Te he traído una sorpresa. Permitime un segundo. Vamos a... Dime. Mira, ahí está. No, ni te muevas, Gerardo. Préstame, por favor. Aquí está. No podía yo dejarte. Lo has conseguido. Claro, lo logré. Qué intenso, Gerardo. ¿Y sabes? Lo conseguí. Por favor, maestro, vente. Vente, vente. Vamos a acomodar como tiene que ser. Vamos a hacer aquí un mini concierto con Gerardo Arias porque no podíamos dejarlo. Está acá atrás, creo. Sí, ahí atrás. Gracias. Nuestra poderosa producción que nos está ayudando para pasar este momento. Mira, hemos preparado un guión. Nuestra producción ha preparado un guión. Ah, bueno. Con las canciones tradicionales. Pero tú quieres romper un poco el guión porque quieres de romper moldes, me has dicho, ¿no? No, pero empezaremos el guión. Vamos. ¿Por qué estás triste? ¿Puede ser? Hace un fragmento chiquitito. Es una pequeña historia. Sí, es una historia de un amigo mío. Por todo, sí, un minero él. Ajá. Que se murió con la pena de que no pudo tener el hijo en un desumbre del sesgo. Oh, ya. Y su compañera se quedó triste porque querían tener ese hijo. Y yo le digo una canción y ahí se dice. Ahí nació. Porque estás triste, dime por qué Veo en tus ojos pena y dolor Que negras nubes te hacen sufrir Siento llover en tu corazón Y así va la canción. Hermosa, hermosa canción. Una parte de esas dice, si es por el hijo que estás así Seca esa lágrima y alegrada Él le decía eso a ella porque Y bueno, pues la historia se truncó. Maestro, maestro, de verdad, un fuerte aplauso, por favor. Este tema yo creo que ha llegado a muchos Corazones, muchos sentimientos, porque es una historia cantada, ¿no? Es una historia, definitivamente. Y qué lindo que la música nos transporte en este tiempo, ¿no? Ahora, Gerardo, nos has hablado de una canción a tu papá. Bueno, yo quería un poquito de sonar. Esta parte, esta parte es de canciones que no se conocen. Como hemos estado hablando un poco de mi vida y tengo ese don de la música, yo creo la única manera de decir gracias A mis viejos, yo tengo dos hijos, Martín, que ahora también está en el grupo, y mi hija Estefanía, que vive muy lejos, vive ella en Australia. Ya. Y yo quisiera ir a verla, por ejemplo, pero no. Entonces hice canciones para ellos, ¿no? Una de ellas, la canción para mi papá, él me contó su historia. Mi papá era del campo. Ya. Allá en Norchichas, en el departamento de Potosí, un valle muy bonito, ya yendo al sur. Ya. Donde las tonaditas, todo eso. Ya. Me contó su historia, entonces, yo a la ley le dije una canción. Ya. Y esta canción la hemos grabado con Soliandina y ha gustado mucho, porque luego grabaron otros artistas de Tarija, sobre todo. Ya. Y creo que los chapacos ya dicen, no, esto es de Tarija. Sí, no. Pero, claro, obviamente por la cadencia de la melodía y parece un tema tarijano. ¿Cómo se llama esa canción? Volviendo al Valle. Y en su lecha es la historia de mi papá, porque él de chico se fue a la ciudad a estudiar a todo lo que quiera. ¿La podemos escuchar? Y cuando vuelve a su valle, él quería ver a sus papás de muchos años, ya no los encontró. Uf. Ellos se habían ido. Qué fuerte. Por eso fue la canción. Estoy volviendo a mi valle, es un aroma, siento ya. Tantos años han pasado, tengo ganas de llorar. Aquí he crecido, aquí he crecido, aquí he crecido, y en el ranchito me esperan mis tatas. Vine por ellos, vine cantando, ellos se han ido y estoy llorando. La escuché, y sabes Gerardo, tienes razón, en Tarija dicen que esta canción es chapaca y no lo es. No lo es, pero no. Mira, qué revelación. Yo creo que ellos lo han asumido, porque en sus fiestas, en todo lado ya tocan este tema, pero reconocen que es mi tema, porque se han enterado recién. Es una linda canción, es una hermosa canción, que tú la has hecho a tu papá. Para mi viejo. Mira, increíble. Y bueno. San Rendín, San Rendín, ese es un tema mío también, en Caporal. Hubo un tiempo en que se hacía mucha especulación de la altura, sobre todo en el deporte, que no se puede jugar a más de 4.000 metros. Fue tema mundial. Y no es así. Claro. Se juega, se canta, se baila. Cuando uno nace. Sí, sí, por supuesto. ¿Podemos escuchar un poquito? Hice un signo de Caporal, además, para ver, mostrar al mundo que el Caporal es boliviano. Es boliviano, claro que sí. Es un coro, dice eso. Por si acaso a alguien le quede la duda, ¿no? El Caporal es boliviano. Soy caminante de las alturas, hasta tu pueblo llegando estoy. Yo vivo cerca de las montañas, cerca del cielo, cerca del sol. Y ves, yo vivo arriba. Sí, cerca de las montañas, cerca del cielo. Pero Caporal es, Caporal es, desde Bolivia se oye cantar. Ahí también yo estoy diciendo, ¿dónde se ve? Sí, claro. Raza de bronce. Raza de bronce, sí. Y todo ello, ¿no? Por eso dices. ¿Y cómo nace la inspiración? Por lo que te digo, ¿no? Y por el... Porque lo llevamos en las alturas. Los que vivimos en las alturas no tenemos derecho a lo que fuera. Y ahí en el video que hicimos, se está bailando Caporal a más de 4.000 metros, ¿no? Y con qué energía, además. Y qué bellas las chicas de los Caporal. Carla, hablando de chicas, la mentirosita, Gerardo. Eso es una composición de don Hacha Flores. Él nos pasó ese tema y nos dijo, ¿por qué no graban este mito? Es una morena. Y salió bien. Hermosa. Me gustó mucho. ¿Nos puedes regalar un pedacito? Hermosísima canción. Por esa boquita mentirosita, me estás perdiendo poco a poco. Por eso no hay que mentir mucho. Sí, sí. Todos mentiros. Y en la punta del tatasaca, encontrarás otro cocani. Es una linda morena. Es una hermosa morena. Es el que dirá, que canten todo, porque un poquito, pero la dinámica me dijiste, ¿no? Sí, del programa. Es eso, ¿por qué además? Porque igual, pues seguramente lo van a ver. Claro que sí, claro que sí. Ahora, Gerardo, tú me has pedido algo especial. Sí, lo que ya empezamos con lo que te dije, cantar a mi papá, fue ese tema Volviendo al Valle. Para mi mamá hice algo cortito, pero que quiero cantarlo. Que ellos ya de algún lugar me miran o me estarán oyendo. Sí, sí, seguro, seguro. Madre, aunque estés lejos de mí, yo te quiero, madre. Si la vida nos separa, yo te quiero, madre. Y así será, por siempre y jamás. Tú eres la tierra, yo tu semilla. Con tus manos has tejido mis primeras ilusiones, Tus caricias mitigando mis quebrantos. Tus palabras, canciones al corazón. Y tus ojos los luceros en mi anda. Madre, madre. Increíble, increíble. De verdad, qué linda canción, Gerardo. Pero, ¿sabes? El sentimiento, ¿no? El sentimiento puro. Sí, claro, totalmente. Es esencia. Por eso es que la música boliviana es la música boliviana. Gerardo, no te puedo dejar ir sin cantar un poco de Verbenita y China Morenita, que son canciones emblemáticas. No, son los temas emblemáticos. Y como ya nos vamos a ir, pero... No, todavía no nos vamos, Gerardo, porque vamos a seguir jugando. Ah, entonces, bien. Como estamos en esto, lo que yo hice para mis seres queridos... Sí, lo vamos a hacer. ¿Te parece si nos ordenamos? Vamos con... Porque me está pidiendo la producción... ¿Qué te están pidiendo? Que cantemos Verbenita, un poquito, China Morenita. Te voy a contar... Quisiéramos que cantemos, cantar toda la noche contigo, pero vamos por parte. Voy a hacer una anécdota de Verbenita. Cuando hubo el golpe de García Mesa... Ajá. Y esto me contó un obispo Juárez, que ahora está en Sucre, me parece. Ajá. A su obispo, ya debe ser. Y él me contó, me dijo, mira, te voy a contar algo. En ese golpe tremendo, qué sé yo. Entonces lo agazaron a un culito tercermundista, preso. Y yo, qué sé yo, lo que le iban a hacer. Y la buen cura. Entonces, yo he ido, pues, a hablar con García Mesa y Arce Gómez. Wow. Para que lo suelten. Ajá. Pero no sabía cómo entrar, dice, pucha. Y ellos estaban ahí con sus trajes de campaña y todo ello. Pero me animé, dice, ¿y cómo voy a ensar? Entonces, les había dicho, ustedes preguntarán, ¿a qué has venido? ¿Quién te ha llamado Verbenita? Ya. Así ha de ensado. Y ahí nació. Ensado así. Y me lo han soltado. Increíble. ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado Verbenita? Cuando mil veces te dije que no, que no. Contigo ya no. Con otras sí. Con vos no. Con otras sí. Me emociona escucharte, Gerardo. Así que. Sí, ese tema también gusta mucho. Y cuando actuamos, una voz en cuello, todos cantamos. Sí, sí, todos hemos cantado esa canción. Como China Morenita también, por ejemplo. Es una morenada espectacular también. Qué bien. Al toque ellos con la música, ¿no? Sí, señor. Es nuestro equipo de producción, nuestro poderoso equipo de producción. Muy bueno. ¿Podemos cantar un pedacito de China Morenita? ¿Podemos cantar un pedacito de China Morenita? También composición de Hacha Flores. También, hermosas. Gran compositora de China Morenita. Y ya para cerrar esta parte del programa, Gerardo, me has pedido que podamos dedicarle unas canciones a tus hijos. Sí, pues. Este es el momento, por favor. Claro que sí. Igual hice dos relaciones. Mi hija, ella vive en Australia, muy lejos. Solo la he visto una vez, es la hermana de Martín. Y grabé una canción para ella, contar un poquito. Ella se llama Estefanía. Tal vez está bien, ¿no? Sí, es posible. Quiero contarles la historia de una niña bella Que vive muy lejos Vive en tierras australianas o de ademars Islas y corales Estefanía 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 Ese es su nombre Dulce melodía Estefanía Estefanía Tiene en sus ojos La melancolía Saludos hasta la distancia Saludos a la distancia, ¿no? Saludos, Estefanía, que nos debe estar viendo. Si no nos está viendo, nos vamos a encargar de hacerle llegar el link, la grabación de este video, que también va a ir por nuestras redes sociales. Cerramos con Roche de Oro Cerramos con Roche de Oro Él falleció Él era de Salia Andina también En plena actuación en el escenario, fue un golpe muy duro Entonces él se vino para, uno, para estar conmigo en estos momentos tan terribles Y luego, para ayudarme un poco más, y también se quedó para tocar con Salia Andina Para él hice una canción cuando él se casaba ¿Qué le voy a hacer nada a mi hijo? Pues, este tema Por favor, maestro, adelante Querido hijo Yo solo quiero que camines por el mundo Con pasos tranquilos La mirada clara El corazón noble Querido hijo Los años pasan Y ya eres todo un hombre Tienes compañera Juntos por la vida Busquen un destino Bellos recuerdos Se entremezclan en mi mente, en mi vivir Cuando eras niño Cuando eras pequeño Nada fue fácil Pero juntos Caminamos sin parar Muchas caídas Nos levantamos Y continuamos Somos amigos Somos amigos Toda la vida Somos amigos Queridos hijos Queridos hijos Queridos hijos ¿Ya? ¿Ya? Esa película ha sido Imaginada para ellos Para el abrazo entre cambas y collas Que es tan necesario Y bueno pues El guionista Don Oscar Soria El director Paola Gassi Y todos ellos Hicieron muy bien esta película Y es tan popular la película Siempre se la ve Don Oscar Soria me invitó Me dijo Quisiéramos que tu voz Esté en la película Y así fue En un tema así Nada más No tan Ni orquesta Nada más Tu guitarra Gerardo Arias La marca de Gerardo Yo acepté ¿No? Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera a mí mismo ser El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Somos amigos tu y yo, caray Somos amigos tu y yo, caray Zumba que zumba el motor veloz Zumba que zumba mi corazón Nuestro socio es un buen camión Que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir En el camino vivir Quiero, quiero, quiero que tú me digas hoy Quien nos podrá separar Que lujito Ah, fuerte los aplausos Un saludo a David Santana Es a mi socio, gracias Gerardo Arias En un programa de lujo En un programa de lujo Diálogo con espectacular Después de la publicidad Pero antes Presta atención a este video Te pido por favor Mi nombre es Marcelo Soy de verdad un ferviente Admirador del trabajo De Gerardo Arias Y mi pregunta es la siguiente Quisiera saber Bueno, tiene una infinidad De canciones hermosas Pero quisiera saber La historia del tema Al lanchito Y la historia del tema Porque eso es triste Que tal vez es un emblema En cuanto a Sabia Nina Se refiere Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Ah? La gente Y las preguntas de la gente Después de la corte Vamos a responder Estas preguntas ¿Te parece Gerardo? Tomate un servito de agua Por favor Gracias por estar Gracias por estar compartiendo Con nosotros Como buenos amigos Vamos a la pausa Señores Ya regresando Gerardo Arias responde Y en un otro bloque Muy especial acá En Diálogo Con Ya regresamos Diálogo Con Música Noticias Información Cultura E identidad En un atractivo Formato Podcast Junto al equipo De corresponsales Del Sistema Nacional De Radio De los Pueblos Originarios Desplegados A nivel nacional Combatiendo La desinformación Contragolpe Por Bolivia TV Red Patria Nueva Y el Sistema Nacional De RPO Las medidas adoptadas Para la reactivación económica Los datos Las estadísticas Y proyecciones De nuestras empresas El crecimiento económico Y su impacto En la familia boliviana Economía Plural Los esperamos Economía Plural Todos los lunes 18.30 Por Bolivia TV Todos los domingos Recorremos el país Para contarles Su crecimiento Y desarrollo En unas Historias de cambio Eso es lo primordial Para toda la familia Como somos mujeres Todavía usamos más agua Historias de cambio Domingo 18.30 Por Bolivia TV Continuamos Diálogo con Seguimos en diálogo Con En esta noche De lujo Presentada por Bolivia TV Para todo el país Y claro También a nivel internacional Este trabajo Es un trabajo colectivo Así como lo es Nuestra música Así como lo es Nuestra identidad Así que cada uno De ustedes Tiene la oportunidad De preguntarle algo A cada uno De nuestros invitados Iniciamos con este bloque ¿Tú qué le preguntas? Ya Bien, hemos escuchado La primera pregunta Antes de irnos A la pausa Gerardo Una pregunta Sobre ¿Qué significan Las letras? La historia detrás De Calanchito Y Estás triste Empecemos Con Calanchito Sí Esta canción Sabio Nina También Pienso que Algo bueno Que ha hecho Es rescatar Temas antiguos Y el Calanchito Es un tema antiguo Mucho más antiguo De lo que nos imaginamos Debe ser De la década De los 40 Por ahí más o menos Nosotros la escuchamos Por un Un grupo Chuquiza Que en el tema Es de Sucre De un pueblito Que nos dijeron Mohocoya Y había Un grupo Los hermanos Gutieses Que grababan Discos Antes De los antiguos ¿No? Y ahí grabaron Esta canción En su estilo De ellos Con acordeón Con Chalanguito Y nos gustó Y nos gustó Pues a mí Particularmente Me gustaba Era solo La primera parte ¿No? Como Quieren Que no Palón Si en ella Tuve un Y Y esta parte Que estamos viendo Hay palomis Maimantas Y pues Eso yo Aumente Para que El tema Sea un poquito Más largo Y bueno Pues ahí Es una combinación Se puede decir En este tema De nuestros Antiguos Compositores Claro Implementamos Un poco Con De nosotros Y salió El calanchito ¿No? Pero el tema En base Es chiquisaqueño De aquellas épocas De la historia También Con un toquecito De un potoco Al final De los valles De los valles Bolivianos Gerardo Vamos a continuar Con las preguntas Tenemos Más preguntas De la población Boliviana Gerardo Arias Veamos Me encanta La música Boliviana Y lo que hace Gerardo Arias Me gusta ¿No? Porque El folclore Boliviano Es nuestra identidad Y quisiera Preguntarle ¿Por qué Ya no está Produciendo Canciones? ¿Por qué Ya no está Creando nuevas Nuevas Melodías? ¿No? Es mi pregunta Gerardo Y uno Antes También El amigo Preguntaba ¿Por qué Estás triste? También Pero ya Te dije La historia Estaba Ya respondido El amigo Así es Ahora Saludarle Al que Hizo la pregunta ¿Por qué No estamos Produciendo Nuevas cosas? Y tienes razón No lo hemos Hecho Por muchos Motivos Uno fue La pandemia Que nos frenó Totalmente A todos En sus actividades Y bueno Pero Nosotros Un poco Antes de eso Ya no estábamos Haciendo cosas Nuevas Pero gracias Por la Pregunta Esa Nos está Como reprimiendo ¿No? Reprendiendo Perdón Debemos Hacer algo Nuevo Y lo estamos Haciendo Yo creo Que en este Año Va a salir A fines De año Un nuevo Trabajo Nueva producción De Sabia Andina Después De muchos Años Lo último Que hemos Grabado Como Sabia Andina Ha sido El Jaitalata Un tema Que ha gustado Aquí Sobre todo En La Paz ¿No? Pero eso Hace Unos Cuatro Años Vamos a hacerlo Amigo Y gracias Por tu pregunta Muy bien Todavía la población Está a la espera De nuevo material De Sabia Andina Excelentes noticias De que ya Para finales De año Es necesario Además Es necesario Bien Tenemos más preguntas Veamos Usted ha viajado Por varios países Y cuáles han sido Sus experiencias En estos viajes Llevar la música Boliviana Al mundo ¿Cómo ha sido eso? Lo primero Lo que hemos hecho Es conocer Bolivia Totalmente De punta a punta Y quererla más Además A nuestra patria Pero luego Gracias a la música Lo que nunca habíamos pensado Salir afuera Y con Sabia Andina Hemos conocido Muchos países Y respondiéndole a la niña Por ejemplo Las experiencias Yo recuerdo mucho algo Que les voy a contar A todos Un poquito Fuimos al Japón Varias veces Pero una de las veces Que fuimos a Japón Fue una gira En escuelas Y colegios Y algunas universidades En una de esas Actuaciones Que tuvo Sabia Andina Allá En Kobe Me acuerdo bien Fuimos a una escuela Fuimos a una escuela De niños Hasta 12 años Así es allá Y nos esperaban Cuando llegamos ahí De entrada Había un acero gigante En japonés Y en español Bienvenidos De Bolivia Sabia Andina Todo eso Eso ya fue emocionante Hemos entrado Y en una sala hermosa Limpia totalmente Como son ahí Todos los alumnos Estaban sentaditos Esperándonos Entramos Se pararon Y nos hicieron Su saludo Los japoneses Siempre están Y entramos En la testera Nos hicieron Tomen asiento Y los niños También se sentaron Luego Y cuando estábamos Ya para empezar De pronto Escuchamos El himno De Bolivia Tocado Por los niños Por su banda De ellos Habían aprendido Se han tomado Ese detalle Tan hermoso Qué lindo Y Mira Lo que pasó Con nosotros Tan lejos Y los niños Japoneses Que interpretan Nuestro himno Eso sí Nos quebró Totalmente Y fue una De las experiencias Más lindas Que nos recuerdo Qué lindo Qué lindo Gerardo Ahora Las preguntas No vienen Solamente De la ciudadanía Vamos a escuchar A un cantautor Que también Tiene preguntas Los colegas De ellos Son más incisivos Vamos Hola Gerardo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Soy el Papirri Te mando un gran abrazo Hermano querido Siempre Estás presente Porque Estás En nuestra cotidianidad Con tu Maravillosa voz Con tu estilo Y Con esas Ganas De seguir cantando Toda mi admiración Todo mi cariño Para ti Y comentarte Que una vez Estuvimos de gira Por Inglaterra Por el Reino Unido Yo fui como Gitarrista De un grupo Rumillagta Y tenías Unas fans Ahí por Bad Por Londres Que cuando te Escuchaban Y decían Él es perfecto Es perfecto Gerardo Arias Es perfecto Perfecto Decían cuando Escuchaban El sombrío Díaz De Socavón Así que eres Un ídolo Mundial Querido Te mando Un abrazo Gerardo Y muchas felicidades Para ti Que estés Siempre lleno De salud Y de alegría Te agradezco Mucho Papi Y ahora que Salacitas Tú tenlas Por Y la metafísica Me obliga A decirte Adelante Papi Tus grandes Creaciones Gracias Gerardo Entonces tenía Muchas fans En el mundo No sé Pues Ahí también Estoy enterado Voy a ir A Londres Hay que ir a Recordar Por si acaso Un gran músico El abuelo De él Un gran músico Allá en la Argentina También Chachareta Claro La música A veces Pues Se transmite Yo me voy a Y gran guitarrista Demasi Claro que sí Voy a Aumentarme Una pregunta De Yapa Porque El papir Me da pie A eso Este tema De la colaboración ¿Con quiénes Ha colaborado? ¿Con quién le gustaría Colaborar Haciendo música? Eso es lo que falta Un poco En Bolivia ¿No? Integrarse Colaborar Con unos Con otros Como hacen En otros países Aquí Mucho No se hace eso Pero Practicalmente Con Surma Yo hice un par De trabajos Y grabamos Por ejemplo La escuelita Todo Si Willy Está bien Y luego Qué sé yo Casi poco Así de Hacer cosas Con todos Vale la pena ¿No? Creo que sí Hicimos tal vez Un trabajo Con otras Cantantes Muy buenas De Bolivia Como son Enrique Taulloa Y Gisela Santa Cruz Y Surma Hicimos Unos conciertos Con la Sinfónica Nacional Y a mí Me invitaron Para estar ahí ¿No? Claro que sí Y fue muy lindo Entonces Es positivo Compartir escenario También con otros Artistas Y últimamente Estuvimos también En Estados Unidos Con los carcas Pero no es tan Debería ser más Normal hacer eso ¿No? Yo creo que vale la pena Para lo que tú preguntas Para que Los artistas Empiecen a Hacer trabajo Juntos El camino El camino a la unidad Viene de todo lado Gerardo Vamos a hacernos Una breve pausa Ya al volver Estamos con nuestro bloque final Estamos con un juego Preparado para Gerardo Arias Ya venimos Un amor tan extremado En nada se ha convertido Ya volvemos Diálogo con Más de 5.000 músicos en escena Un repertorio de lo mejor De la música nacional En el vigésimo primer festival De bandas 2023 Será una transmisión en directo Desde la capital del folclor Para todo el país Y el mundo Por la señal De Bolivia TV Este 11 de febrero A partir de las 10 horas Festival de bandas 2023 En directo Por Bolivia TV Continuamos Diálogo con Yo la estoy pasando genial No sé cómo la está pasando a ustedes Pero que bien Porque esa es la idea De este espacio En diálogo con Esta noche Gerardo Arias El maestro Que ya nos ha dicho La está pasando bien Porque aparte De cantar y responder Algunas preguntas Viene esta interacción En una suerte De ida y vuelta Como es el ping pong Precisamente Así es y arrancamos rápidamente Preferencias de Gerardo Arias ¿No Gerardo? ¿Calapulca? Antes para ping pong Yo soy malísimo Malísimo Que se entere la gente Que se entere Que se entere No va a ser muy bien No va a ser muy bien Fuerza, fuerza, fuerza Comida ¿Calapulca o Chacho? Calapulca ¿Qué prefiere entre Vicente Fernández? Ojo, esta pregunta es interesante Vicente Fernández o Alejandro Fernández Vicente Vicente Está bien Juegos ¿El juego de la rayuela El sapo O cacho? La rayuela 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 En la calle ¿Y qué tal le va? ¿Bien? Creo que sí Creo que sí Había dicho antes Nosotros jugábamos Todo lo que implica Buenísimo Batió todo Gerardo ¿Morenada o Calampeo? Calampeo pues No Como buen norte Potosí O no Potosí Así es Literatura Potosí 1600 O relatos de la villa Imperial de Potosí Relatos 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 ¿Piano o guitarra? Guitarra La fiel compañera La fiel compañera ¿Periódico o redes sociales? Periódico Periódico Soy antiguo Claro Clásico Y aún está el periódico Pucha Ahí está Ahí está Aún ¿Los andes no creen en Dios O la nación clandestina? ¿Cómo es? ¿Los andes no creen en Dios O la nación clandestina? La nación La nación clandestina Películas Sí Definitivamente ¿Qué tal le ha pasado Gerardo? Muy bien Y agradecerles a ustedes A los amigos Camargo A todos los que están por allá En el sonido A todo el equipo de producción Al Canadia Todo eso Muy bien Y agradecido además Aprovecho de saludar A mis compañeros de Sabia Andina A Oscar A Oscar A Rafael A Martín A Edwin A David Con ellos seguimos caminando la música Seguimos caminando Qué lindo Seguimos caminando Seguimos cantando Nosotros tenemos que irnos Pero ¿Y no era tímido Gerardo? Nos digo que era tímido Se nota No, don Gerardo Más bien Muchísimas gracias a usted Nos ha deleitado Escucharlo Que nos explique La historia de las canciones Que Bolivia se encuentra En su voz Importante Es nuestra querida patria ¿No? Sí ¿El mensaje final Para la gente que nos está viendo? Eso Bolivia Significa mucho para todos Entonces debemos quererla Toda la vida ¿No? Toda la vida Que viva Bolivia Viva mi patria Bolivia Eso Una gran nación Por ella doy mi vida También mi corazón Y gracias a todos Eso Qué hermoso Hermoso Muchas gracias De fábula Genial Un lujito tener A Gerardo Arias Acá en Diálogo con Que vuelve En siete días más Gracias Buenas noches Gerardo Cami Un placer Bueno Me gustó Ariel Muchísimas gracias Maestro Gerardo Arias Y claro Todos ustedes Que hacen posible Que este programa Llegue a cada rincón del país Nos vemos Chao No podemos irnos Sin una ser fiesta Chao Disfruten Diálogo con Diálogo con ¿Por qué? No podemos irnos Que espere No podemos irnos Vamos a entrar No podemos irnos Solo Vamos a entrar Lights Van No podemos irnos De 잠깐만 Cada vez que hay elecciones en Bolivia, se imprimen más de 7 millones de papeletas electorales. Se reparten ánforas, sobres y otros materiales para las 34 mil mesas que se instalan en todo el país. Una vez que los ciudadanos han votado y se cierran las mesas, todo ese material se convierte en desecho. Lo que vale para el cómputo es el acta que se firma. Lo firman los seis vocales de la mesa electoral y los delegados de partido. Eso se pone en un sobre cerrado que solo se abre en sala plena. Y ese acta es la que da cuenta del cómputo de votos. Pues decía, ahí precluye ese proceso y lo que cuenta es el acta. Ya nadie puede ir a contar o a recontar votos. Todo el material que se ha utilizado en una elección es devuelto y son almacenados en el Tribunal Electoral Departamental correspondiente, incluyendo las papeletas de votación. Que luego son desechadas, son incineradas. Eso pasó en el 2014, el 2010, en todo proceso electoral. Porque lo que vale es el sobre cerrado que entra a la sala plena para el cómputo electoral. Pero en las elecciones del 20 de octubre de 2019, las cosas sucedieron de otra manera. El día de las elecciones en Potosí ha transcurrido tan tranquilo hasta las seis. Cuando ya empiezan a llegar las primeras actas a la plena, se instala a las 18 de ese día, como dice la ley. Empezamos con el cómputo, con las primeras actas que llegan, obviamente, de la ciudad, porque estamos en la ciudad y son los primeros en llegar. A eso de las 8, 9 de la noche, quizás un poco más, ya dicen, aquí va a haber fraude. El tribunal electoral para semejante elección quedó chiquito. Entonces, nosotros tenemos que ver algún ambiente cercano. Y esa fue la que encontramos, un ambiente amplio, grande. Se alquiló ese ambiente. Y empieza a llegar ahí el material electoral sobrante. Acá se verifica el fraude que se está haciendo en este momento en el departamento Potosí. Imagínense, actas. Entonces, al ver que se estaban copiando ahí las maletas electorales, el señor Pumari hace correr el rumor de que ahí se estaban cambiando todas las actas. Y fueron a abrir esas maletas y decir, aquí está la prueba de que, bueno, era el material que ya no se había utilizado en la elección. Y, por supuesto, no es prueba de ningún fraude. Vean, compañeros, el fraude descarado y asqueroso del gobierno. ¿Qué están contándose? Aquí están los votos de los potosinos. Aquellos sinvergüenzas al frente están supuestamente escrutando las actas de allá. Viene la fiscalía, ingresan al ambiente, sacan, revisan y el mismo desmiente y dice, no, disculpas, no hay nada. Pero ya la convulsión se estaba armando. Ya la gente estaba afuera. No hay que olvidar que días antes de las elecciones de octubre de 2019, cuatro o cinco cabildos departamentales asumieron esa narrativa y dijeron, si gana Evo Morales es porque hubo fraude. Si no gana, está bien esa elección. Llegaremos a todo lo que tengamos que llegar, al paro nacional indefinido, hasta sacar al tirado del palacio. ¡Fuera Evo! ¡Fuera! Obviamente yo en campaña me daba cuenta y sentía que era muy difícil penetrar a los diferentes sectores. Una de mis misiones era justamente el hacer campaña para el presidente Evo en sectores de la clase media. Pero tú veías una reticencia muy fuerte. Era una bola de nieve que nosotros no nos hemos percatado que venía. El 21 de octubre por la mañana, en La Paz, otras personas denunciaron fraude en base a materiales electorales de desecho. Esta vez, a la cabeza del escándalo, estaba Rolando Villena, representante del CONADE. En el caso de La Paz, cuando están trasladando el material electoral al tribunal departamental, ha sido asaltado en realidad el material electoral y mostrado en los medios papeletas marcadas a favor de una determinada organización política. ¡Miren señores! ¡Aquí está el voto clarito de Evo! ¡Se están llevando el voto de Evo! Ese material electoral, incluyendo las papeletas electorales, efectivamente ya tenían que haber estado marcado porque ya pasó el día de la votación. Resulta significativo que quienes asusaban a la gente en Potosí y La Paz simultáneamente y con las mismas tergiversaciones, habían compartido el escenario en el cabildo del 10 de octubre. Para que no haya razón alguna de un gobierno centralista, mecanismos de desobediencia civil, este gobierno pirano será... Yo creo que subestimamos, no la fuerza política de la derecha, nosotros subestimamos la fuerza conspirativa, desestabilizadora que venía de afuera. El 21 de octubre, temprano por la mañana, una inexistente Unión Juvenil Paseñista ya convocaba a una movilización para defender la democracia. Y yo me enteré en Facebook. Había, no creo qué página, pero unos changos que llamaban a concentrarse ya desde la tarde en el hotel Ex-Arison, porque había indicios de fraude y que no íbamos a impedir. Este es un grupo...